Después de tanto caminar, buscando un poco de cariño Deja estar mi corazón, que se ha quedado sin latidos Yo no quería enamorarme, porque mucho ya he sufrido Hasta que llegaste tú, hasta que llegaste tú Y hoy mi vida tiene sentido Toma mi mano, abrázame por favor Estando a tu lado yo no siento temor Dame tus besos, dame tu corazón No tengas miedo, que tan solo quiero amarte Si me pregunta, gritaré sin dudar Y eres tú, el amor de mi vida Que por ti me juego entero, y no me importa el que dirán Quiero morir y meter la mente entre tus brazos ¿Qué ganas de volver a amarte que tengo? Con amor para Gonzalo, Olivia y Celeste Yo no quería enamorarme, porque mucho ya he sufrido Hasta que llegaste tú, hasta que llegaste tú Y hoy mi vida tiene sentido Toma mi mano, abrázame por favor Y hoy mi amor, abrázame por favor Y hoy mi vida tiene sentido Y hoy mi vida tiene sentido Y hoy mi vida tiene sentido Quiero morir y meter la mente entre tus brazos Besándote Amándote Norma Amándote 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 Gracias por ver el video.